A ver, tirado en una banana mira, empuca eh ¡Sí se cae! Este anda pintando ¿O qué andas pintando eh? ¡Oh men, men! Ya le dimos, ya lo golpeamos Para andar pintando la escuela ¡Somos los vengadores! Vamos a tomar agua, tal vez esto me decupere a salud No, no hizo nada, solo tomó A ver ¿Este qué? A ver, ¿este qué? Este se anda Se anda comiendo los chocolates de la muchacha A ver, ¿quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¡Uy! ¡Oh men, men! ¡Ya viene por nosotros! ¡Demonios, demonios! Tenemos que co-de, tenemos que co-de Ya, ya pasó eso, ya pasó ¡Hay que llevarle sus chocolates! ¡Ay men, esto estuvo bien intenso! A ver, mira, aquí están tus chocolates ¡Ay, se abrazaron! ¡Ay, se abrazaron! ¡Ay, se! ¡Sí! 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 ¿Cómo se llama? Se alegó la muchacha y avanzó al personaje ¡Jajajaja! A ver, vamos a ver, vamos a seguirlo Tenemos que seguir a este ¡Ay! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vas para acá ¡Ay! A ver ahora que sucede por aquí No sé, pero está bien chistoso. ¡Ay, no! Mira. Es la hora de la comida.